No tiene explicación lo que hoy siento por ti Tal vez puedas llenar el vacío que hay hoy en mí No puedo soportar más noches frías Estoy solo y perdido, solo vos sos mi calma Extraño esa boca, extraño esa mirada Sin ti ya no puedo vivir 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 Le cuento a la luna en una noche estrellada Todo lo que sentí al verte hoy de nuevo Te he buscado tanto tiempo, yo nunca te encontré Ya sé que el tiempo ha pasado, pero yo no te olvidé No puedo soportar más noches frías Estoy solo y perdido, solo vos sos mi calma Extraño esa boca, extraño esa mirada Sin ti ya no puedo vivir 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 Extraño esa boca, extraño esa mirada Extraño esa boca, extraño esa mirada Sin ti ya no puedo vivir 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 Si me vijan no puedo, si me vijan no puedo Baby 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 Gracias por ver el video.